Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Hearthstone, en la montaña de Roca Negra, para terminarla, o al menos intentarlo de una vez por todas. Bueno, vamos a intentarlo con el paladín primero, si matamos a este luego podemos ir directamente a por el siguiente. ¿Asesino de esbirros, decepcionante, incompetentes y estúpidos? ¡Ah! Porque te ha puesto otro nombre, dice, ¿no? En el anterior episodio dijo que me pondría otro nombre. ¿Qué? ¿Qué tontería es esta? ¿Me ha puesto ese nombre? En vez de Leviator. Ah, un gong, destruye el arma de tu oponente. Y solo tengo tres, porque su arma crece, ¿no? He dicho que su arma crece. Tus torpes pasos y tu hedion dolor te delatan. Ha gastado la moneda para nada, ¿eh? ¿Qué es que tu paladín de juego de la carta obtiene más uno de ataque? ¡Uh! Vale. Hay que saber gastar las estas, ¿no? Vale. Bueno, eso me da un poco de igual, ¿sabes? Ese primer golpe. Armas listas. Oigo pasos. 5-5 no es tanto, tío. 5-3 a lo mejor sí, pero de momento. ¡Oh! 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 ¡Cómo veo esta carta! ¡No tiene dragones! ¡Ah, qué pringao! ¡La muerte no me asusta! 3-4, bueno. Oigo los latidos de tu corazón. ¡No puedes oír! A lo mejor sí que tendríamos que poner un gong. O pasar. No poner a este. Vale, vamos a pasar de momento. A la batalla, por la justicia. Porque como tenemos a este, tiene que atacar a este entonces. Mi trabajo es crucial. Déjame ir. Vale, ahora sí que tengo un dragón. Ese, ese dragón, ¿no? Porque era el único. O sea, mientras podamos usar, mientras podamos no usar cartas, todo va bien, ¿eh? Y si las usamos son con provocar, ya está. A la batalla, a la batalla, a la batalla. Va a ser fácil, ¿eh? O sea, un 4-4. O sea, al atacar a él. Está muerto, ¿sabes? Ya no tiene mucho más que hacer. Vamos a matar a este. Ay, qué asco el huevo, ¿eh? Pues mira. Voy a plantarte este aquí. Y te ha destruido el arma. Y yo creo que está fuerte, colega. A la batalla. A la batalla. Por la justicia, por la justicia. Tu poder es una mierda, ¿eh? La verdad. Lo de un arma que crece, eso es una basura. Con todas las incineras del mundo, eso es una basura. ¡Ja! Toma su cubo. Venga. Hasta mañana, ¿eh? Gózala. ¡Oh! Vamos a la batalla. Venga. Hasta mañana, ¿eh? Que te vaya bien. ¡A la batalla! ¡Hala! Era muy fácil, ¿eh? Este ha sido muy fácil. Es úplidamente fácil. ¡Mata a un dragón ciego! ¡Qué vergüenza! ¡Mata a un ciego! Bueno, vamos a ponerle. ¡Le Farias ya! ¡Me cago en la leche! ¡Esta vez! ¡No tendrás tanta suerte! ¡No contarás con la vida de Ragnaros! ¡Buena suerte! ¡Invoca dos ensamblajes usarios 2-1! ¡Uh! ¡Vamos con el paradis! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos dos cojolazos! O sea, esta vez Ragnaros no te ayuda y será el mismo boss. ¿Puede ser? Ragnaros queda un montón de cosas, ¿eh? ¡Utzer contra Nefarian otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Has llegado hasta el glorioso final! ¡Venga, hombre! ¡Lucharé con honor! Ya se va a morir, hombre, si lo sabes. Vale, el escudo... No es tanto, la otra vez tenía más. Mi creación definitiva espera, mortal. Un peine gigante, no me digas más. Ah, muy bien. Nada, bueno. Descarta un resumiano. ¡Mierda! La cabeza con todo. O sea, que... Vas a morir, ¿eh? O sea, yo te lo digo ya. Mi arma de las sombras da vida a sus huesos. ¡Ah! ¡Oh! Pa' mi. ¿Qué? Ah, vale. Por el... Vale, por el... Jope. Vale, que susto. Por el tonto ese. Por el gnomo paria. Jope. Está muy buena, ¿eh? Ahí en esa situación es muy buena. No sepas nadar en lava fundida. Madre mía. Qué bruto. Bueno, no pasó nada. Para ti. Podría haber atacado directamente a la cabeza, ¿eh? A este. Vale. ¡Oh! Maravilloso. No sabía. Sabía que haría algo, tío. Le falle el lanza fuego desde arriba. What? ¿Qué dices? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde vas? Hay que... Vale. Hay que matar a Onix y después a Nefarian. ¡Muy bien! Mírame lanzar fuego desde arriba. Un punto de daño es sólo el principio. No me digan más. Van incremento. Ah, es una mierda. Cabal, no sé. Tú me vas a morir, ¿eh? Muy vastamente. Me ha caído mal, ¿eh? No es nada personal. Es que... Es mi responsabilidad. Creo que te coge un asco. La justicia prevalecerá. Por la justicia. Este a él. Hala. Dos. ¡Ah! Las lanzo desde lo alto. Joder. Tienes que explicarlo. Venga. Venga, colega. Que estás... Que estás muerto, eh. Ya, eh. Yo no sé yo decirte como... Como decírtelo, pero estás muertecito, eh. Mierda. Es mi responsabilidad. ¡A la batalla! ¡Hala! 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 Venga, ven aquí, ven aquí. Venga, ven aquí, lejareas. No. ¿What? ¿Por qué me ha limpio la mesa? ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Por qué me ha limpio la mesa? ¿Por qué estamos tan tontos? Escúchame. Escúchame. Cómo me ha... Cómo me ha limpio la mesa. Me lo... ¿Me lo explica alguien? ¿Por qué me ha limpio la mesa? Súper injustamente, por cierto. No lo entiendo, eh. No lo entiendo, eh. No sé por qué me ha limpio la mesa. No, no lo entiendo. Pero, pero... Me ha limpio la mesa, eh. Tal cual. ¡Hala, au! No, sí. No, sí. Ahora ya he muerto. ¡Obedeced la llamada! ¡Seis, siete, ocho! Buah, ahora ya estoy muerto. Tengo que matar mucha gente para sobrevivir. Tengo que matar mucha gente para sobrevivir. No, ya está. No sé que se ponga nervioso porque el punzado está muerto. Ah, matará toda la cabecita. Un OP, pero no lo entiendo. ¿Por qué me ha limpio la mesa? Le puedo ganar, eh. Perfectamente con este mazo. ¡Ah! Justicia de la luz dorada. ¡Ah! Voy a por él ahora mismo, eh. O sea, le puedo ganar perfectamente. No sabía que cuando mataba a Onixia me limpiaba la mesa, tío. Yo qué sé. Pues vale, ahora lo sé. Vale, ya está. Ahora ya lo sé. Ahora ya ese error no lo voy a cometer. ¡Pues yo qué sabía! No, lo ha hecho porque sí, eh. Ha hecho APUERE. ¡Uf! ¡Otra vez! Ha hecho ¡Uf! Fuera. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Has llegado hasta el glorioso final. Que sí, lo que tú dices. Lucharé con honor. O sea, que cuando vaya a matar a Onixia me va a limpiar la mesa. Muy bien. Parece maravilloso. Mi creación definitiva espera. Pues creación definitiva es una mierda. A ver, me voy a comparir con nada. Jope. ¿En serio? Tío. Ahora. Eso es un asco, eh. Son dos, uno. ¡La batalla! Me asusta. Baja la cabeza. Jope. No te vale, tío. Jope, otra vez ha puesto ese. Bueno, a ver. Respeta las normas. ¡A la batalla! Jope. Madre mía. Me vendría bien hacer doce daño a todos esos esbirros, eh. ¿Qué? Mira eso. O sea, que esto hay que limpiarlo de algún modo. No sé. Que es la última vez que te aviso. Venga, va. Tengo que gastar tres, al menos. ¿Aquí era el dragón ese? Bueno, no tengo tan poca vida. ¡A la batalla! Bueno, no tengo tan poca vida. Jope. Tendría que poner aquel tuzad cuanto antes. Pero si pongo aquel tuzad luego lo limpia, ¿sabes? Es que me van a entrar seis, ¿sabes? Ahora ha salido peor. Pero es por las cartas. Que salga una, que salga otra, ¿sabes? Ah, venga ya. Lo podemos conseguir. Si nos salen las cartas correctas, lo podemos conseguir. Vamos allá, venga, va. No hay dolor. Vamos a hacerlo con un mago. Voy a intentarlo con un mago. ¡Hasta luego! Vamos a intentarlo por segunda vez con el mago personalizado. Está complicado. Está complicado porque... Está complicado. Ahora no me ha puesto tantos bichitos 2-1, pero... No he podido usar un pa' de hechizos y tal. Es que... Nefarian... ¡Otra vez! Está complicado, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Has llegado! ¡Hasta el glorioso final! ¡Que te cae! ¡Tú lo has querido! Está complicado. ¡Jope! ¿En serio el Levatel de llamas aquí? ¡No! Esta es para robarla, no para ponerla. Mi creación definitiva espera, mortal. Mi llama de las sombras da vida a sus huesos. 1, 2, 3... Podemos pegar esto, pero no. Vamos a guardarla. ¡Jope! ¿En serio? ¡Pel arma fundida! Pensó ahí encima pone eso. Un poco falsete, ¿eh? Pero bueno. No soy yo quién. ¡Jope! Es conveniente, ¿eh? El cabronezo. Uh, está buena. ¡Oh! ¡Dos! ¿A quién? ¿A quién vas a meter? Bueno. No es un gran problema. ¡Oh! ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Parece gracioso! ¿O tenemos un fogonazo? Bueno, no. Vale. Vale. Pues este. Sirvo al señor del fuego. ¿Cuál? Sería este. ¿En serio? Bueno. ¡No! Tendría que haber atacado con este. Le habría... Le habría quitado ya... ¡Jope! Eso ha sido un error muy grave, ¿eh? Sí, vale. Eh, no. A pegarle con... Sí, bueno. Con uno o con dos. Le evitamos uno ya, ¿no? Sí, tío. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Vale. Madre mía. Madre mía como te has quedado. Mírate lanzar fuego desde arriba. Vale. Hay que tener cuidado por eso. Porque... Me va a... Limpiar la mesa... Cuando... Lo... Cuando la mate. Onixia. Entonces... Vale. Yo pondría este... Y este no. No lo pondría, eh. Llamas a mí, llamas a mí. Llamas a mí. Va, yo... No lo pondría. Lo guardamos. Dos bolas de fuego, las lanzo desde el vuelto, bueno, ha sido bueno, pues me ha reventado ya, me ha reventado un fogonazo, bueno, a ver, podemos hacerlo bien con el fogonazo, lo cantando objetivo, lo cantando objetivo, lo cantando objetivo, a ver si sale como yo quiero que salga, eh, vale, ha salido como yo quiero que saliera, a la por ella, no le quedan esbirros, me mata, me pongo a este, mata, y metemos a este, y ahora 화�anomia, cosa que global ahí está. Madre mía,ения coronavirus vale良 padre Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿En serio? Vale, bueno Bueno, vale, vale, vale Aún le queda, aún le queda Vamos al límite, eh Vale, aún le queda uno Oh, vale, 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 vale Guapos, que cruzad y estos dos Vale Vale, pues tenemos como todos estos dos Vamos a llenarle de provocares, eh Tenemos a aquel cruzad y a estos dos A no ser que mate a aquel cruzad Va a ser todo el rato provocar, provocar, provocar Y yo creo que esto está hecho, eh Yo diría Yo diría que esto está hechísimo Porque el cruzad, eh O sea El cruzad es la mejor carta que hay De esto Huevo, de verdad Es que, uff Súper bestia Se me revivía todos los esbirros Bueno, pues ya está No ataca, eh Porque sabe que no puede ganar ¡Hala! ¡Uh! Hasta luego Adiós Montaña roca negra Completada Maravilloso Maravilloso Sí Dame a Nefarian Sí, Liga Expedicionarios Próximamente Que ganas Oh, clase de paladín Ahora sale lo guay, lo guay, ¿no? Que hace así y hace... ¡Oh! Ragnaros y Nefarian ahí superheridos Montaña roca negra superada Pues nada Próximamente La Liga de Expedicionarios Próximamente Por fin tenemos una pista Sobre el bastón de los orígenes Sería una pieza que... Oh, esto es muy rara, eh Más ocho cartas más Madre mía Se me está cerrando todavía, eh Mira eso Mira eso Madre mía, que ganas ¡Que ganas! Pues nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!